Una voz sola Una voz sola Una voz sola Hola anda Ay Que aquí esta uno rico Cuando el hambre esta seria en El Salvador Tu te peleas con tus amigas por un cuje Y tu amiga Tu amiga la mas chucha te da el mas Y tu amiga por que mas chucha te da el mas chiquito No Y le dice pamada comételo Y la Evelyn La puchica esta bichado leve Tengo una trompa No tiene una cosa buena Oye Ya esta prendiendo aquella el bocillo Ahí tiene que agarrando el ritmo Y la Ivania me regala Tu pedacito huevo Me lo regala entero Uy Que les parece este? Ve? Uy Ay no Ay no Ay no Por un cuje Y no de nunca vino para salir un cuje pues La pastilla la esta quebrando No No Es que esto es una piedra puyuda No Pero yo lo voy a borrar No Ay pobrecita y calambrada quedo Ay tu mas chicas No Por que venimos a este palo de cubo? Un macapelo Mire ve Ay que ve? Macapelo Osea yo asi le digo mi país Ay calmado Como venias de guatemala? perfecto perfecto como aquí de la india ay me golpe es que esta me metió en la pata en la vainilla yo vi de que el iban es el avión con patadas de la paja llevando madre pues ni esta vaya hoy no va yo pensé que era y ya estaba solo ay no estaba hielo ay no se estaba seco soltate ibania venga yo me fijo aquí en cámara andamos de todos colores la catherine es entre media morena no la catherine es china no china va pero son algo así como entre medio así como jugada vamos colada pues para que te da un poquito más vaya mira que ella es algo gordita es que cada quien anda tenemos diferente los pelos todos los andan así por el agua salada pero no hay pulgar mira vaya andamos a la flaquita mira que es esta andamos a bosque o la gordita andamos a libania que es gorda libania es gorda porque vamos a la mentira también ella es chelita y la otra que falta es rellenita no aquella es inana aquella es de australia nido de inana y los amparon presos al inanito en cuarentena se lo llevaron con el enanito el que vino de la yasmín se para enfrente de mi el gran hombrón por aquí me llegaba y yo le dije oh pues dile igual que mis niños como dije no va a quedar un chiquito asi que lo asusta a uno con la gran como esas piedras si le ponen un cuento lo levanta para arriba libania anduve unos dias con el aaaaaaaaaaah ahí anduve poco de cuarentena no estan ahora pod Sao yo la cara tuve quizas eso no va y hoy mire que le hice una pregunta quien es la hermana que le hace caso a su mamá quien de ustedes dos como se comporta Estefan en la casa Más o menos mire quien es la que le responde pone más su mamá usted no es ni pena como se comportaría con tu mamá porque no bien medio el patrón necesita el chambre entre ellas pero por lo menos yo no lo que no pero ya sabe hasta que el límite puede hablar hablar hasta que el límite puede bien qué bien árabe que dios mi papá nadie porque le que se hablara muy bien ahora vaya que si dejará en el río todo el verano y además que los pescaditos se mueren no pero no es seco como la vez pasada la vez pasada para que los pescados son inteligentes ellos se mueren para cuando está cerca el agua pero cuando les vuelve el agua se vuelven a arrepiar la que dejo pero yo me entierro o no no jodan no pero yo la vez pasada si estaba mira seco seco pero que levantas la piel está bien humedito abajo si el pescado que entierran el lodo y el butute que es hoy aquí estoy pues si usted mira y ella como se comporta con su mamá mal también si yo sé que no pero no me ahuevo de la piel pero no me le ahuevo porque yo sé que hoy la hija más co... no es mojo de ella antes y hoy la hija más así pues que me vale pues si mi mamá me habla y me está regañando me entiende yo lo mejor ignoro y no le contesto si y cuando tengo mejor le doy no le quiso si 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 no le ha tirado a ella ¿pero son 1$? ya el año pasa y nunca se los paga si yo le pago lo que yo le debo si la semana le presto 1$ no entiende ya las 3 semanas cuánto le da a 7$ no 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 pa que le ve como defender jajajajaja pero usted fue a la escuela dice va hasta que grado ya llego primer primer grado y vos que grado podes tener? ay quinto quinto y vos que más decimos que pases tres años que pases tres años en el mismo grado del primero y ni pones la O podes? no, pelamela 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 no, la lista G tercero y yo asiento con esto la lista sexta ha llegado hey pero que ustedes son vos la mamá de ella es tu mamá? no yo ya no está no me tira usted cuando le vuelvo a decir las palabras a mi se le ha pedido me cambia hey pero la mamá suya es mamá de ella y con que diga no 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 pero lo que yo me quedo viendo y toda su familia es chele son chelitos no pero su mamá es morenita va yo decía la conozco yo la vez pasada que fui por ahí ella fue la que escondió la vez pasada vos y la que decía que el pene le llevamos no me mía oye no es que la vez pasada fuimos ahí con Stephanie y con otro amigo fuimos a dejarla se acuerda no porque yo no es que yo vi de otra allí vos no 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 es que si yo la vez pasada fui y vi de una chamaca allí acá te hablo todas alboreñas metidas cállese alta isla de la calle mentiroso que yo estaba vaya mire le voy a hacer una pregunta no es nada malo ni es nada vulgar jajaja vamos a ver su mente todas pasaron por esa prueba mire como le gusta a la persona a usted cree que la sabe sorprender bien como le gusta a la persona a usted grande pequeño gordito seco gordo flaco como le gustan grandes pequeños gordo no es que es que oiga solo agarres aquí mire oiga lo que le voy a decir oiga pues oiga la palabra como es como le gustan las personas a usted grande chiquito gordo o sin dientes con dientes viejito como le gusta a usted delgados delgados más grande que usted más chiquito que usted a su tamaño que le gusta lo más chiquito que ella porque ella le sube y 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